El Consejo Distrital, como entidad encargada de que los proyectos en Buenaventura se den, está en el estudio de lo que será la nueva sede de Medicina Legal, la cual permitirá poder trabajar de una manera más ordenada ante los casos de homicidio que resulten en la ciudad. Es por ello que a través de una plenaria concejales del distrito, están en la tarea de investigar qué pasó con los recursos que se tenían presupuestado para esta creación. En Medicina Legal cuenta con unos recursos alrededor de 6 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de lo que hoy tenemos en torno a las instalaciones, unas instalaciones más modernas que las cuales todos los bonaverenses tengamos la posibilidad de tener una mejor atención en ese sentido. El tema es urgente, sobre todo porque se requiere que la administración presente el proyecto de acuerdo a la corporación. No se ha podido presentar, hoy Medicina Legal manifiesta la posibilidad de retirar los recursos, nosotros hablábamos con la directora y nos manifestaba la preocupación en el sentido de que hoy no hay posibilidades si fallecen una o dos personas de tratar de ubicarlas en la ciudad. Buenaventura es un puerto, un puerto internacional, Buenaventura no es un pueblo, Buenaventura es un distrito y es un distrito de los más importantes del país. Entonces, este tipo de inversiones que no requieren presupuesto local, es importante que se le dé la celeridad pertinente. Por eso hoy le estamos haciendo llamado al funcionario encargado para que presente y dé la celeridad en un tema de salud pública como en el que hoy se cuenta en la ciudad, para que tengamos unas instalaciones modernas como las tienen otras ciudades del Pacífico que hace dos años aprobaron los acuerdos y le dieron el sí para que Medicina Legal llegara con recursos nuevos y frescos y se pudiese atender mejor a la población. Se espera que los recursos que se requieren para poder dotar esta nueva sede de Medicina Legal sean invertidos en el menor tiempo posible. Gracias. Gracias.